Pero bueno, usted me dirá, Montserrat Calderón, si tenemos que separarnos para ir a una pausa comercial. ¿O seguimos nada más? Sí, seguimos. Cristian, Beto Guesada, ¿todo está bien? ¿Todo tiquitaca? Chipe libre. Chipe libre, entonces. Estuvimos en el Festival de Acapulco y hubo un instante muy especial cuando terminó la actuación de Raúl Di Blasio, un destacado pianista. Nos fuimos a los camarines y ahí está esta exclusiva que captamos junto a este destacado músico internacional. A ver, Cristian, si nos acompaña con esa nota que captamos allá en México 97. Quiere te siente como nuestro y prueba de ello es que han venido amigas desde Santiago de Chile de la Feria del Disco a saludarte. Está conmigo la señora Mónica de la Fuente y Silvia González de la Feria del Disco que te van a saludar en este contacto que vamos a hacer y va a salir en algunas horas más para Chile. Raúl, te felicito porque además transmites una magia y unas vidas positivas que nos llegan a todos. Me encanta tu música. En la Feria del Disco tú sabes que desde el principio cuando Di Blasio era Di Blasito, la Feria del Disco siempre me apoyó. Pero no en el nacimiento del Di Blasio a nivel internacional. Cantapiano lo vendió la Feria del Disco, Sur de América lo vendió la Feria del Disco y la Feria del Disco ha sido mi gran apoyo. Cuando he ido a Chile hemos hecho presentaciones de mis discos en la Feria del Disco. He sido recibido. Dime, dime. Te recibimos como un gran amigo. Claro, es que eso es lo que soy. Eso es lo que soy en Chile. Y quiero que sepan una cosa. Proporcionalmente, a nivel latinoamericano, el país donde más discos siguen vendiendo es Chile. Señora Silvia González, también un saludo. Ay, estoy feliz de haber participado, de haber podido ver este maravilloso concierto que has dado. Me ha llenado de emoción. Te gustó. Me ha encontrado de fabuloso, maravilloso. Vamos mañana a verte de nuevo. ¿Sabes qué pasa, Silvita? Que te llena de emoción porque vos vistes y viviste mis comienzos. Y me ves ahora y ves el nacimiento de un artista, el crecimiento de un artista que sigue siendo tuyo. Eso es lo importante. Que sigue siendo de Chile, que sigue siendo de toda América Latina. Tú sabes que te queremos cualquier cantidad en Chile. Y espero yo seguir retribuyéndoles ese amor y ese cariño. Este año, muy pronto, el mes que viene, iremos a hacer unos programas de televisión a Chile. Iremos a presentar este Di Blasio los solos, más acompañado que nunca. Y lo iremos a mostrar y a regalárselo al público chileno. De ahí vamos a estar contigo, Raúl. Finalmente, Raúl, un saludo para todos los auditores de Radio Nuevo Mundo de toda la zona central del país. Amigas y amigos de Chile, el recuerdo se agiganta en noches como esta. No tengan la menor duda, amigas y amigos de Chile, que los llevo en el corazón. Mi hijo tendrá un pedazo de tierra en Chile, porque es mitad chileno, mitad argentino. Muy bien, ahí estaba esa nota con Raúl Di Blasio, con las ejecutivas de la Feria del Disco, que nos acompañaron allá en esa importante recepción que hizo el sello BMG. Le tengo una noticia, perdón, a Raúl Di Blasio. A ver, ¿qué cosa? El trozo de tierra que tenía el hijo lo compró Tonkin. Yo, Gustavo, tengo que decirle una cosa. ¿Quién me tiene que decir? Definitivamente no me suena la corneta, mire. Ya. Por eso el problema usted lo tiene hace dos años ya. Y en su casa, ¿saben esto, no? No, no lo saben todavía. Yo no lo saben. Sorpresa. Oiga, a su izquierda hay un destacado hombre del folclor nacional. ¿Por qué no lo presenta usted? Yo lo voy a presentar a continuación. Es un destacado hombre del folclor nacional. Ha estado en Viñas en repetidas oportunidades. Y también con nosotros esta tarde aquí en el aire, en la Radio Nuevo Mundo, celebrando los 65 años de vida. Vamos, Le Piede, entonces, a saludar al Monteguilino con un fuerte aplauso. Bienvenido a la Feria del Disco, aquí en la Catedral de la Música. Oiga, ¿a todos los otros les suelen la corneta y a usted no va a sonar? Nada. Absolutamente nada. Nacieron juntos en el Juan Morirante, fíjese. Qué detalle, ¿ah? Ya. Monteguilino, ¿cómo ha estado, compadre? Bueno, un placer muy re grande poder estar con ustedes, ¿cierto? Celebrando este nuevo aniversario con ustedes y la Feria del Disco, que siempre está presente con los artistas nacionales. Oiga, ¿la gallina la mató o la... No la he podido matar, fíjese. Está con por natal ahora. Ah, por natal. Exactamente. No me diga. Está en Monte Águila, ahí ya. Se fue, se retiró del ambiente artístico. Oye, Monteguilino, ¿qué has estado haciendo? ¿Estás erradicado ya en Santiago o te olvidaste de Monte Águila? ¿Qué ha sido tu carrera? No, vengo de allá, hay un campito que tengo por allá. Estoy siempre yendo. Y la polona que tienen los Andes, ¿la sigue? Bueno, como le iba contando. Ya, pasando otro tema. Estoy trabajando haciendo una nueva producción que va a salir pronto a la venta. Ya, ¿y qué es lo que viene en esa producción? Bueno, viene un ritmo nuevo que se llama Los Cumbiones, del Monte Águilino, con el grupo Los Top Ten. Así que esperamos que los vaya muy bien por el Cammy Record y Providencia Televisión. Fantástico. Porque son algo que acotar con respecto a esta nueva producción del Monte Águilino. Bueno, no, que he pensando en esto de las mezclas híbridas respecto a los clones, porque la gallina no se ha reproducido porque la gallina dice Monte Águila, y eso no es correcto. Ah, claro, no, porque tiene que montarla un gallo. Claro. Monte Águilino. ¿Aguilino? Puede ser, a ver. Por ahí podría calzar. Claro. Aquilino. Oiga, ¿y cómo han estado los pitutos usted? Yo sé que usted es un hombre de eventos. Nunca tan bueno como los suyos. No, usted compadre, por favor. Usted cree que ya está viajando por el país. No, usted compadre. Ah, ¿cómo han estado los pitutos? Usted es hombre de eventos también. Hay otro amigo más, bueno, libretista. Claro que el libreteo a Pancho del Sur le empezó a ir mal, ¿sí? Es cierto, profesor. Bueno, es que usted me pagó para que le hiciera esos libretos a él. Estaba todo arreglado hoy en realidad. Sí, estaba arreglado. Bueno, vamos a un móvil. Tenemos un móvil que está aquí adentro de la Feria del Disco. Está Juanito Ortiz. Adelante, Juanito. Gracias, Gustavo. Así es, estamos con la relacionadora pública de Feria del Disco, Paulita López. ¿Cómo te va, Paula? Muy bien, gracias. Bueno, la verdad que... El tiro se arrimó a buen árbol. El tiro se arrimó al tiro. La Paulita. Nosotros estamos mucho mejor junto a ella. ¿Qué te parece esto? Bueno, te damos las gracias por acogernos aquí en esta celebración de nuestros 65 años. La verdad es que yo no estoy del inicio, pero ha sido muy, muy gustoso. Muy gustoso de que nos puedan acoger aquí en Feria del Disco en algo tan importante como en nuestro aniversario. Bueno, yo creo que para nosotros es mucho más rico tenerlos acá, en la Feria del Disco, celebrando sus 65 años. Creo que es una cantidad de años muy importante. Así es que, oye, los felicito a todos, a toda la radio y... Y un besito, ¿ya? Ya. Ya, 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 ya te fuiste. Yo lo hago en nombre de todo el equipo de la radio, todos los que trabajamos. Y ahora estamos con otro gran amigo de nuestro programa, humorista, el gigante del humor, a quien le vamos a preguntar, ¿llueve o no llueve? ¿Cómo está por ahí arriba la cosa? Bien, bien, súper bien. Bueno, un saludo nuevamente. Bueno, ahora estoy con todos ustedes acá en el aire. Y bueno, felicitarlos por el nuevo aniversario. Y ojalá que sean muchos más. Pero no me tinca... ¿Qué cosa, a ver? Si no estáis de los comienzos. Ah, ya. Sería todo entonces por acá con el Beto Ormazábal, un gran amigo, humorista, nacional, Gustavo. Ok, muchas gracias, Juanito Ortiz. Ahí está él. ¿Cómo están las tortas a todo esto, Juanito? ¿Está todo bien ahí o no? Voy a ver con la crema ya. ¿La torta? ¿Está todo impecable? Impecable. ¿Trajo las pajitas? Gustavo, cuéntenos un poquito. Nosotros, a través del cable, de las informaciones que teníamos, nos contaron muchas anécdotas que le habían sucedido ahí en México. Cuéntanos un poco a los auditores las anécdotas que le ocurrieron allá en México. Bueno, la más simpática fue encontrarme en la calle, en la avenida Costera Miquel Alemán con Juan Gabriel, en realidad. A Boca de Jarro. Y fíjese que él andaba en tenida deportiva, lo traté de abordar, pero me dijo, no, hoy no ando de artista. ¿Trató de qué? Lo abordó, ¿no? Andaba con el crochet listo. Yo lo invito a abordar. Oiga, y después de la segunda pasada ya no aguanté más y lo entrevisté y nos sacamos una foto muy simpática con este destacado artista que tuve la suerte, la suerte, la suerte de encontrármelo en la calle ahí del Festival de Acapulco. Andaba detrás de un clavadista. Oiga, y otra sorpresa fue cuando llegó Raúl Velasco y lo sacamos en directo. Raúl Velasco, conductor del Festival de Acapulco, llegó a la rueda de prensa y por el único medio que salió en directo para el mundo, por así decirlo, fue justamente Radio Nuevo Mundo, que estábamos justo en contacto, así que captamos esa importante exclusiva. Andaba con problemas en la rodilla, parece Velasco, ¿ah? ¿Por qué? Lo había atropellado una rueda de prensa. Una rueda de prensa. Usted lo dice por experiencia propia. Otra de las anécdotas fue cuando estábamos con Plácido Domingo, estábamos entrevistando ahí en el sector de Bambolinas a Plácido Domingo y justo apareció Ricky Martin y se produjo un encuentro entre estas dos grandes figuras del espectáculo internacional, ¿ah? Entre Plácido Domingo y Ricky Martin. Lo que más me conmovió fue cuando Julio Iglesias estaba siendo entrevistado por la red Eco Internacional y dio un espacio muy especial para saludar nuestro trabajo de prensa que estábamos haciendo allá en México. Así que muy complacido porque esa nota salió para todo el mundo y Julio tuvo especiales palabras con este corresponsal chileno. Gustavo, ¿y lo de Ricky Martin con Daisy Fuentes se confirmó? ¿Supo algo usted o no? Bueno, allá lo vimos con Valeria Massa, hicieron una conferencia de prensa en el Planet Hollywood y lo vi muy junto ahí conviviendo a ambos. Luis Miguel estaba más atrásito. No, Luis Miguel no fue a este festival de Acapulco, no estuvo por allá. Oiga Monteglino, ¿usted no trajo la guitarra hoy día? Bueno, no la traje. ¿Y cómo la vamos a hacer para hacer alguna espallita entonces? A ver, ¿cómo vamos a cantar? A ver, aquí tenemos guitarra eléctrica. ¿Hay guitarra eléctrica o no? ¿Usted no vende instrumentos musicales acá? Toque la corneta entonces. No, ya no le suena aquí a mi amigo. No le suena. Definitivamente no funciona. No funciona. Oiga Monteglino, ¿esta nueva producción la respalda a qué sé yo discográfico? ¿Qué sé yo? Cami Record. Cami Record. Y esto va a estar a la venta aquí en la feria del disco. Providencia Televisión. Providencia Televisión. ¿Para qué día ya estaría la fecha de lanzamiento esto? 15 días más. Ya. Donde voy a dejar los invitados. Bueno, va a ser una promoción televisiva, radial. Ya. Y yo después, a fin de mes, voy a hacer una comida. Ahí voy. Voy a hacer yo para los medios de comunicación. Ah, eso me gustó. Que me han ayudado los 10 años de mi carrera. Pero es una comida personal mía que va a ser para unas 120 personas, a todos los medios de comunicación. Fantástico. Ojalá que los tenga dentro de la lista. Una cazuela de monona. No, yo no. 10 años, así que le sacamos un poco al bolsillo, ¿no? Como otros que en varios años nos bajan en el jornal. Ah, ya escuchaste. Libretean a medio mundo. Y no es chiste. Vamos con Juanito. Sí, nuevamente. Adelante, Juanito. Le escuchamos. Así ha gustado nuestra próxima entrevista. Es una gran amiga en nuestro programa. Bueno, ella me ha confidenciado que le encanta un locutor del día sábado. Ah, ya. Ya. ¿De qué radio? ¿De qué radio? De la Nuevo Mundo en general y de nuestro programa en particular. Me refiero a Fabiola Soto, que está esta tarde con nosotros. Fabiola, te saludamos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Juanito? Ha sido un gusto conocerte. Conocer a todos, a quienes están en nuestra mesa acá, al profesor, a Gustavo. Fabi, hola. Hola. Hola, Fabi. Y, bueno, estar siempre con ustedes. Oiga, ¿pero qué edad tiene la Fabiola? Yo pensé que era candidata a Miss Universo o Miss Playa o algo así. Bueno, ¿vos o la Fabiola? A merecimientos absolutos, ¿verdad? ¿Qué edad tengo? 19. 19 años. ¡Oh! ¡Oh! Está en toda la edad. Tranquilo, Gustavo. Vista para el servicio femenino. Está que me da la cuestión ya. Bueno, y saludar a la radio que nos ha acompañado por tanto tiempo, ¿no? 65 años. En mi casa, mi abuelo la escuchaba. Mi abuelo. Mi abuelo. Y nosotros, mi mamá también, ¿no? La escuchamos hace 10 años. Fantástico. Oiga, aquí viene llegando otra amiga auditora, también puede saludarla. Cómo no, muchas gracias, Fabiola. Gracias, Fabiola. Un gusto saludarte. Señora, ¿cómo viene? ¿Cansadita la vemos? Vengo de La Pintana, mire. Viene de León. Está aquí con nosotros. Viene de La Pintana. Saludarle. Ella ha estado a otras oportunidades también, que no se ha estado aquí en Feria del Disco, va a la radio, gran auditora de Radio Nuevo Mundo. Queremos agradecerle por compartir con nosotros estos 65 años. ¿Qué significa para usted la Radio Nuevo Mundo? Significa todo, las noticias, todo. El programa César, el de Febe. Y, mire, vine a saludarlo porque hoy día es un día muy especial para mí en particular. Es el cumpleaños de mi mamá, en el cumpleaños de mi mamá, había cumplido 80 años y hace 15 días que falleció. Entonces, yo sé que ella está contenta que haya venido a saludarla. Y otra cosa es que mi nietecita cumple 6 años, así que un saludo para ella y para usted, para todos. ¿Cómo se llama la nieta? ¿Cómo se llama? Yanara, 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 Javiera, Vázquez, Cortés. Oiga, nos alegramos que nuestra amiga auditora haya venido a compartir con nosotros esta multiplicidad de fechas que se le han conjugado en esta ocasión tan especial. Bueno, y usted sigue ahí en el móvil, Juanito, ¿verdad? Así es, Gustavo. Porque hay una otra colega ahí de la radio. Vamos a hablar con Marcos Alejandro, no, Marcos Joel Castañeda, por fin logré saber su segundo nombre. Marcos, bueno, tú estás anteriormente en lo personal, en Radio Nuevo Mundo has hecho una gran labor en la parte de noticias. Este es el hombre de orquesta de la Radio Nuevo Mundo. Las hace todas... Lo vi con una... ¿Con qué, a ver? Con una batería. Lo vi con una tumba, lo vi con una viola. Marco, ¿qué significan estos 65 aniversarios de nuestra radio? Yo creo que deberíamos estar muy contentos todos porque Radio Nuevo Mundo ha marcado la pauta en estos 65 años de radio difusión en Chile. Fíjate que después de Radio Chilena es una de las pocas que va quedando como radio en sí, transmitiendo continuadamente desde 1932. Radio Chilena transmite desde 1922. Y es así como han desaparecido a lo largo de este tiempo muchísimas radios. El coronáculo desapareció. ¿Te fijas? Como por ejemplo una de las grandes radios que también nació, en la misma época en que nació Radio Nuevo Mundo, fue Radio del Pacífico que desapareció en 1972. Entonces para nosotros debería ser un acontecimiento muy especial el hecho de que un medio de comunicación radial esté cumpliendo esta cantidad de años y en la cual estamos trabajando además. Muchas gracias, un hombre que sabe mucho de la historia de la radio y de nuestra radio en particular. Un verdadero almanaque y para nosotros un orgullo tener a este viejo colega. Digo viejo, no viejo por la edad, sino que joven a la vez. Antiguo en experiencia. Un hombre que sabe mucho de las comunicaciones y que ha sido un importante aporte para nuestro programa en el aire. Profesor Marcos Alejandro Solano, usted tiene la palabra porque estamos próximos a irnos a comerciales. Vamos a comerciales. Bueno, en verdad realmente yo también quiero aprovechar este saludo, aún en estos momentos encontrados en que hay un poco de infelicidad, pero la mayoría es felicidad. Lo que no me gustó fue cuando Juanito le dijo a la señora, usted que nos acompaña durante 65 años, no, debe ser algunos años menos, ¿verdad? Y Marcos Castañeda que ha sido el hombre orquesta, como dicen, que pone la realidad virtual, la información y los negocios de vez en cuando para el programa. Y no es chiste. Dámase caballeros, cuando el palito grande está llegando al 6 y el palito chico está en el 12, vamos a una pausa y ya volvemos. Hoy es tu cumpleaños. Y a tu fiesta hemos llegado a brindarte la alegría en tu nuevo aniversario. Muy bien, ya estamos de vuelta desde la Feria del Disco transmitiendo nuestro programa muy especial, 65 años de vida. Gracias a Francisco que además es nuestro... ¡Salud, salud! Le sonó. Le sonó la corneta. Bueno, vamos a saludar a un destacado. ...arquesta nacional que ha estado muchos años radicado en México y hemos sido testigos de lo que es la gran aceptación que tiene con los mexicanos. Está con nosotros Larry Wilson, a quien saludamos. Larry Wilson. ¡Un aplauso! ¿Cómo estás, Larry? ¿Cuántos pares son tres moscas, Larry? Todavía andamos preguntando por ahí, haciendo cálculo. Ya te quedaste definitivamente en Chile, ¿no vas a volver a México? Bueno, nunca se debe decir no, ¿verdad? Pero yo pienso que estos dos años que voy a cumplir en Chile han sido muy satisfactorios. Pero antes que todo, oye, un abrazo para toda la radio, para todos los que elaboran en ella. Y por ese aniversario tan maravilloso de 65 años, se dice fácil, ¿verdad? Por 65 años en el aire, realmente es fantástico. Cuesta en llegar allá en México. Felicidades. Efectivamente. Bueno, Larry, hemos sido testigos de tu gran aceptación que has tenido con la gente allá en México. Y te ha ido muy bien. ¿Qué papel ha jugado la radio dentro de tu carrera? Bueno, yo creo que la radio ha jugado el papel más importante en mi carrera. Eso lo tengo que reconocer porque yo me inicié en un programa de aficionados de una radio de Valparaíso, la Radio Portales. Posteriormente me inicié profesionalmente en la música, en el show continuado también acá en Santiago. Y estuve actuando en todas las radios realmente, en todas las radios que en ese tiempo transmitían shows en vivo. Por cierto, la radio Nuevo Mundo no fue la excepción en el apoyo que siempre dio al material discográfico, sobre todo de la nueva ola. Y para qué te digo, realmente la radio ha sido algo sumamente principal en mi carrera, en lo personal, y yo siento también que en todas las de mis compañeros. Larry, cuéntanos un poquito a todos los auditores de la radio Nuevo Mundo que están escuchando a esta hora. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo en estos momentos? Bueno, mira, estamos haciendo espectáculos masivos, con gran éxito afortunadamente. La gente nos ha estado siguiendo continuamente en espectáculos que se han hecho en Santiago, se han hecho en provincia también. Te puedo nombrar un par de espectáculos que se hicieron importantes en el Teatro Monumental. Se hizo el Día del Amor y la Amistad, el Día de los Enamorados, febrero 14, en donde hubieron aproximadamente unos 12 artistas de la época y la verdad la respuesta fue maravillosa. Estadio Chile también el Día de la Mamá, también fue fantástico, fue el 10 de mayo reciente. Y para qué te digo, hemos seguido en esto porque es una forma también de reconocer la labor de los artistas chilenos, que por cierto no siempre tienen un lugar en donde poder darle al público, retribuir, digamos, todo el apoyo que nos ha dado en nuestras carreras. Entonces, esto ha sido algo realmente maravilloso, un reencuentro con el público. Se va a hacer próximamente el 14 de junio, se va a hacer otro espectáculo monumental que se va a llamar Retromanía. ¿Por qué Retromanía? Porque justamente ha habido un gran interés de parte del público por todas estas cosas que son un poquito del pasado, pero que a la vez se han mantenido en el recuerdo, en el corazón. Y por cierto, gracias a la radio también. Fantástico. Bueno, nos alegramos mucho por lo que ha significado la radio para tu carrera y creemos que la radio es muy importante para la totalidad de los artistas a nivel nacional e internacional. Profesor Marcos Alejandro. Una consulta para Larry, gran amigo de la radio también. Tú recién dijiste que en el Estadio Monumental se había hecho la noche del amor y la amistad. No te refería al clásico del sábado entre la U, ¿verdad? No, no va a ser. Oiga, vamos con Juanito Ortiz que tiene más invitados, tiene más amigas por allá. Adelante Juanito. Así es, estamos con Jorge Garcés, que no es el entrenador de Puerto Montt, sino que un colega de una radio emisora que nos quiere saludar también. Hola, ¿qué tal? Un gusto grande saludar a los colegas de Radio Nuevo Mundo. 65 años en nombre de mi buen amigo y colega Eduardo Irribarra, de la radio Carrera. Le hago llegar mis saludos cordiales y ojalá que no sean solamente 65 años más, sino sean muchos más y que lo pasen muy bien y linda es la hora que hace usted de dar ánimo todas las mañanas a todo el público que realmente lo necesita. Suerte y muchas felicidades. Gracias, un saludo a la carrera, ¿eh? Así es, sí. Partieron. Continuamos movilizándonos, Gustavo, porque el ambiente está fenomenal celebrando estos 65 años y ahora estamos con don Hernán Correa, secretario de la señora Marta González. ¿Cómo le da, don Hernán? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Tengo una gran satisfacción de tener a estos buenos amigos aquí en nuestra casa, que siempre estará abierta para todas las radios. Ustedes hacen una labor muy bonita, muy espontánea. Cuando queremos información, lo primero que hacemos es prender la radio. Y 65 años no se cumplen todos los días. Así que muchas felicidades, muy bienvenidos a nuestra casa y que sigan 65 más. Ahí está Gustavo. Fantástico. Muchas gracias, Juanito Ortiz. El montequilino no se ha ido. Está acá todavía con nosotros. Sí, aquí está Montequilino. Oye, eso, usted cambió. Esperando el cóctel. Yo lo conocí a usted con un sombrero de paja. Y ahora el sombrero de paja saltaste a este otro que es más fino, ¿eh? ¿Cómo se explica ese cambio, montequilino? Bueno, justamente vamos a hacer un cambio en nuestro nuevo ritmo que traemos pronto. ¿Viene más norteño, así mexicano, onda pop? ¿Tecno pop? ¿Qué onda? Esto también se usa mucho en el campo. Esto lo usan un poquito más de copetado. Encopetado. Ya, ya, ya. Encopetado eso. Bueno, usted sabe que los cambios son buenos. Ya sea en la parte tanto musical como en cualquier cosa, digamos. Y que por eso vamos a hacer un cambio también de vestimenta en el montequilino. No tan así brusco, pero un pequeño cambio. Estupendo. Un toquecito. Un toquecito. Allá en México, en el Festival de Acapulco, nos encontramos con un destacado artista que es italiano. Y le preguntamos qué es lo que va a hacer de su carrera. Esto es lo que conversamos con Paolo Menebusi, que también saludó a los buenos amigos de la Feria del Disco. La playa ya con una temperatura casi de 40 grados. ¿Qué es lo que viene dentro de la carrera de Paolo Menebusi? Ahora voy a Ciudad de México a hacer promoción. Después voy a Estados Unidos. Voy a Argentina al programa de Hola Susana. Y desde ahí vuelvo a Italia a grabar ya el nuevo disco para Chile, porque por primero salirá en Chile. Y desde ahí voy a España a hacer promoción también. Tengo que hacer un trabajo enorme. Ya tengo una agenda preparada para mi próximo año. Bueno, en Chile hay personas que te quieren mucho. Una de esas personas es la señora Marta González, de la Feria del Disco. Y también Francisco Palma, que me pidieron en esta nota, enviarte saludos muy especiales, Paolo. Muchas gracias. Dale un mensaje, porque están escuchando la radio allá. Ah, bien. Un mensaje increíble. Un beso enorme. Un saludo. Espero de volver pronto, porque todas las veces que voy allá voy a encontrarlos, porque los quiero muchísimo. Marta González me ha dado un apoyo increíble. También Francisco con... Es un grande. Para mí es un amigo. Un amigo increíble. Me ha ayudado muchísimo. Aún lo escucho por teléfono cuando puedo, cuando hay revistas donde salgo yo. Él me la tiene toda a separar. Es un amigo. Por último, un saludo para Radio Nuevo Mundo de Chile. Para Radio Nuevo Mundo, un saludo enorme. Espero que sigan apoyando mi música. También cuando saldrá el nuevo disco. Y, bueno, muchas gracias a todos, porque sé que en Chile me han tratado todo súper bien. Gracias. Suerte. Pablo, ahí está mi tarjeta. Que te vaya muy bien. Realmente usted, Francisco, es bien amigo de Paolo Meneguzio porque le mandó especiales afectos desde allá. Sí, bueno. Digo que usted le tenía listos los recortes, todas las cosas. Sí, acá siempre con la señora Marta. Él... Él se... Explíquenos. ¿A qué recortes se refería? De revistas, bueno, él es bastante muy popular, siempre sale en todas partes. Perfecto. Con la señora Marta siempre me dice, guárdenle las revistas, etc. Ahora todo me voy a decir. Es la revista entera, no son los recortes. Ya, fantástico. Bueno, Francisco, muchas gracias y realmente podemos ser testigos del afecto que tiene Paolo Meneguzio con su carrera. Y usted andaba saludando amigos aquí de la Feria del Disco también. Gustavo, justamente yo quiero hacer mención, en primer lugar, como siempre lo hacemos, quiero agradecer a nombre de los artistas chilenos, en este caso ustedes ahora que están en aniversario, ustedes ven la forma tan increíble como Feria del Disco siempre nos ha acogido artistas y gente de radio. Y en esta ocasión yo fui a saludar a un amigo entrañable, una persona que realmente, después de Martita González, siempre nos ha estado apoyando, nos ha estado dando ánimos para, tanto en lugares en donde participamos como festivales o como cuando hacemos espectáculos, que es un Hernán Correa. Yo quiero pedir un aplauso grande para Hernán Correa que está allá. ¡Bien! Muy bien. Que está de vuelta con nosotros, está de vuelta con nosotros. Se tomó unas vacaciones obligadas, ¿sí? Y ahora está con nosotros nuevamente. Gracias Hernán por asistir y estar acá con nosotros. Bueno, muy meritoria las palabras de Larry, la verdad que la Feria del Disco siempre nos ha acogido con un especial afecto. Así es. Bueno, está con nosotros la señora Mónica, vamos a saludar. Acompáñanos por acá, por favor, señora Mónica. ¿Por ahí? Yo le conocí por accidente allá en un restaurante muy bonito en México. ¿Que se le cayó alguna copa? No, no, la gente de BMG nos sentó juntos en la mesa y ahí tuvo el placer de conocer a la señora Mónica. ¿Cómo está? A gusto saludarle y ya con la temperatura habitual que tenemos acá en Chile, no con esos calores tan altos por allá. Acérquese un poquito más al micrófono, señora Mónica. Bueno, contentos de estar con usted celebrando y bien, pues, muy bien, pues, la Radio Nuevo Mundo. Bueno, ¿qué le pareció el Festival de Acapulco? Que a usted le tocó vivir también en parte. A mí me encantó, espectacular. Además que asistí justamente al día, yo creo que uno de los días más importantes, lo que usted quería ver, Raúl Di Blasio, Raúl Valle y Julio Iglesias, así que... ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, yo la vi chocha, estaba con una carita así, la señora Mónica viendo a Julio Iglesias, porque realmente fue el gran motivo, creo que, del viaje que ustedes hicieron. Ven a Raúl Di Blasio y también a Julio Iglesias. No, Raúl Di Blasio es importantísimo. Además, nueve presentaciones espectaculares para serias. Bueno, aquí yo acabo de transmitir hace un rato atrás lo que fue esa nota que hicimos allá, una vez que finalizó justamente la actuación de Raúl Di Blasio. Esto con él, que además él es un hombre muy cálido, muy amable, muy gentil, tiene una memoria de elefantes, se acuerda de todos, de las personas que ha visto. Y es un hombre realmente encantador, que transmite una energía espectacular. Bueno, yo creo que ustedes deben tener especiales saludos de afecto para la gente del sello BMG, que particularmente nosotros pensamos que fue uno de los sellos que mejores eventos brindó a la prensa acreditada y a quienes estábamos vinculados al Festival de Acapulco. Realmente la gente de BMG se portó extremadamente bien y le dieron mucha vida y mucho sabor a lo que fue este evento internacional. Sí, no, nosotros estamos tremendamente agradecidas porque fue por ellos que fuimos. Así que, sumamente agradecidas. Muchas gracias por lo que fue su recepción allá en el Festival de Acapulco y por el apoyo que ustedes brindaron también para hacer posible estas transmisiones. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un aplauso para la Mónica. Gustavo, le tengo una noticia de última hora. Adelante. A propósito de que estoy aquí al lado de mi gran amigo Larry Wilson, me acordé que no hemos saludado a una persona de la radio. No me digas. A Larry, Larry Beca, la directora de la ONG, la directora que lo va a hacer Juanito Ortiz. Juanito, adelante. Así es, Gustavo, aquí estamos, viene llegando a la feria del disco. Antes de estar ahí con ustedes, la señora Rebeca Vergara, gerenta de Radio Nuevo Mundo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los presentes y, bueno, un saludo a todos nuestros auditores que nos estarán escuchando. ¿Qué significan estos 65 años de la radio emisora, de compañía, de entretención, de animación, de información para usted como gerente de la emisora? Bueno, es una gran satisfacción poder cumplir ese dado, llegando a todos nuestros auditores cada día y siempre con el deseo de hacerlo cada vez mejor. Muchas gracias. Ahí está, Gustavo, en el trayecto hacia ustedes. Invítela para acá, invítela para acá también para que nos acompañe acá en nuestra mesa. Esto parece la mesa de constitución de la Junta del año 1800 días. Me siento como Mateo de Toro y Sembrano aquí, con todos los vocales de mesa, todo lo demás. Bueno, tenemos que decir que estamos, por gentileza, de la carreta restaurante en Padre Hurtado. Les recordamos que el día miércoles y delante, miércoles, jueves, viernes y sábado, vamos a estar compartiendo la mejor música con todos los artistas. Y también el día jueves 29 hay un beneficio muy importante y, bueno, esperamos que todo el mundo vaya a compartir con nosotros en la carreta restaurante. Bueno, este jueves es festivo nuevamente, así que creemos que muchos van a ser sándwiches. Usted, profesor, nos hizo un sándwich, se hizo una paella porque se cambió jueves y viene, en realidad. Oye, viene nuevo porque este es el primer sándwich de mayo. Ya. Y a mí me encanta la mayonesa, así que vamos a tratar de hacer algo. Qué fantástico. Oye, Larry, ¿qué estás haciendo de lo musical? ¿Viene alguna nueva producción, me decías? Vamos a comenzar a preparar, estamos reuniendo el material, estamos justamente teniendo reuniones con compositores nacionales, con Jaime Ciero y con otros artistas, se me escapa en este minuto, pero gente que es muy talentosa aquí en Chile y que realmente necesita que sus producciones se editen, digamos, no solamente en Chile, sino también en el extranjero. Estamos preparando ese material y fíjate que se me viene a la mente un recuerdo de niñez a propósito de Radio Nuevo Mundo. Ya. Yo creo que es bien interesante acotar, cuando yo era niño, ya hace bastante tiempo, y esto fue en Villa Alemana, porque yo soy de Villa Alemana. Desde allá, claro. Yo recuerdo muy bien las transmisiones de los grandes premios automovilísticos de aquellos años, de los años 50, tal vez, comienzos de los 60. Ya habían autos ya. Habían autos, fíjate, sí. Por tipo pica piedra, pero había. Ya. Entonces, yo guardo muy bien en el recuerdo esas transmisiones de Radio Nuevo Mundo, en una época que hay que tratar de llevar a los amigos que están escuchando, sobre todo a los jóvenes, en una época en que no había televisión. Se podrán dar cuenta ustedes de que la imaginación tenía mucho lugar en estas transmisiones. Entonces, llego a recordar, inclusive, algunos spots comerciales, tal vez el señor Octavio Zufán, parece que es el que transmitía los grandes premios, en fin, en donde corría gente que a lo mejor ya es un poco olvidada, tal vez, y sobre todo que la juventud no ha tenido mucho acceso a esta información. Un señor Kovacs, el papá de los Kovacs, ¿verdad? Un señor Bartolomé Ortiz, que fue una gloria del deporte chileno cuando fue a competir a Buenos Aires, inclusive en grandes premios por carretera, premios terriblemente esforzados y con ciertos visos de heroísmo, se podría decir, porque eran carreteras no pavimentadas. Eso es lo que te quería acotar para hacer un recuerdo de Radio Nuevo Mundo en esos años. Fantástico. Te agradecemos ese recuerdo muy simpático que queda un poco archivado en la mente de muchas personas y que hemos refrescado en esta mañana aquí en la Feria del Disco. Yo me recuerdo de aquellos tiempos, eran carreras de autos fabulosas, pero lo que tenía más sintonía era cuando transmitían los choques. Tremendo. Eso era de alta sintonía. De alta sintonía. Oiga, hoy corre en Indianápolis el Liceo Salazar, así que ojalá que le vaya bien y que no haya lluvia para que todo resulte sin problema. Tras las 500 cintas de Indianápolis. Vamos con el móvil, el móvil está llamando, el móvil, el móvil, el móvil. Vamos con Juanito Ortiz, adelante. Así es, Gustavo, porque el ambiente está fenomenal. En estos 65 años, sí, una nueva auditora con nosotros, la señora Ginebra. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bonito nombre para celebrar, con Ginebra. Con Ginebra, qué tal. La veo contenta. ¿Qué la motivó a venir esta jornada, esta tarde? El estar junto con ustedes, pues, y todos los días los escucho desde hace muchos años. A la vez pasada fui al té que se ofreció allá en la calle San Antonio y ya, bueno, aquí estoy. Usted me decía que quería saludar en forma muy especial a Gustavo, al profesor, a quienes forman el equipo que están ahí, ahí en el panel que usted está mirando. Así es. Los títeres que están acá son los animadores, señor. Los saludo con mucho cariño. Muchas gracias. Y que sean muchos, muchos años que los cumplan. Oiga, jamás pensamos que íbamos a celebrar con Ginebra aquí en los estudios de la radio, ubicados espontáneamente en la Feria del Disco. Pero ahí tenemos otro gran amigo. Así es, estamos con don Enrique Ormazábal. ¿Cómo le va, don Enrique? Bueno, muy buenos días. El papá es gigante. No podía dejar de estar acá con los amigos de esta gran emisora, especialmente con el equipo que integra, es decir, prácticamente todo el staff en el aire, un grupo muy destacado de profesionales, cada uno en su rubro, por supuesto. Y además esta radio, que es una de las más antiguas del dial metropolitano, lo único que puedo decir es que los artistas se sienten identificados con esta emisora, ya que todos los programas de la mañana hasta la tarde están con las puertas abiertas para recibir los artistas nacionales. Un buen ejemplo para las otras emisoras. Feliz aniversario y por supuesto, un saludo bien alegre. Gracias Enrique, gracias Juanito. Bueno, vamos a un mensaje que nos tiene Cristian Beto Quezada antes de destapar la champaña y que venga la torta y que corra todo. Esa torta maravillosa que viene con los 65 años. Acompáñenos por favor, que nos acompañe todo el equipo de la radio, voy a ponerme de pie en este instante para que nos acompañemos todos en esta jornada tan especial en que Radio Nuevo Mundo apaga 65 velitas. Una hermosa torta de cumpleaños, yo quiero en un pequeño momento unas palabras que la señora Rebeca nos diga cuál es el sentimiento en estos 65 años de la radio Nuevo Mundo. Una gran emoción y a la vez un gran agradecimiento a nuestros auditores, a nuestros colaboradores, a nuestros oficiadores y a cada uno de los trabajadores que hacen posible que salga cada día esta radio al aire. Muy bien, muchas gracias Rebeca por sus palabras y yo creo que los ejecutivos de la radio, Hernán Barahona y Rebeca son los encargados de apagar estas 65 velitas que están simbolizadas. Oiga, los vasos, los vasos, los vasos, la alegría y el entusiasmo. Y de esta forma amigos comenzamos a despedir nuestras transmisiones directamente desde la Feria del Disco aquí en el Paseo Humada, agradecemos a todo el equipo técnico, a Jorge Rojas que ha estado allá en los estudios junto a Daniel Quesada, Daniel Bravo, a Cristian Quesada, a Monserrat Calderón, al profesor Marcos Alejandro Solar que nos acompañó aquí también a Ignacio Hernández, a Juanito Ortiz, al Montaguilino que nos trajo todo su folclor, al Gigante del Humor, a Enrique Ormazava, a nuestras amigas auditoras, a las amigas de la Feria del Disco, muchas gracias por acompañarnos, a Francisco Palma, a todos, a todos, a todos, un mundo de felicidades y a nuestros auditores que nos privilegian con su... ¡Apaga la pila! ¡Ay!